¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? Y también establecer determinados mecanismos que impliquen la asistencia de las situaciones, o sea que de alguna manera las personas tengan canales como para hacer denuncias frente a estas situaciones de violencia existente. Y que, bueno, en el caso de analizar que realmente es una situación grave que amerita determinado tipo de sanciones, bueno, apelar después de un proceso a este tipo de sanciones. Pero lo más importante está puesto en visibilizar esta problemática a nivel de la universidad y que tanto estudiantes como personal administrativo y de servicios, como docentes, como graduados, tengan canales como para que estas situaciones de violencia se puedan expresar y puedan ser tomadas por la propia universidad. No son temas sencillos y en realidad cada situación amerita un tratamiento individual. Por eso nosotros insistíamos tanto de tener un equipo que pueda trabajar específicamente en esto y que pueda tener asignado cargos para este trabajo porque pensamos de que es un trabajo muy arduo, que implica muchas horas de esfuerzo y que tiene que ser reconocido como un trabajo en el ámbito universitario. El paso siguiente sería la conformación del equipo, este equipo va a trabajar en red con representantes de cada una de las unidades académicas que va a ser a los que van a posibilitar el tratamiento de todas estas acciones.